Baila y cha 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 Ahí va Vámonos Ahí va para Yolenchi y Corina con mucho amor De parte de su papá se lo tiene José Luis Vámonos A bailar en cha 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 Un baile que está de moda Y tiene muy buen compás Ahí va para Solitario Y los siete vientos Para las chicas de negro Daniel Ovar y el Perroche Baila y cha 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 Cosita rica ven a gozar Baila y cha 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 Al compás de mi cha 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 Baila y cha 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 Para que baile Ahí va para Mami y el Caibo Para la banda del Agua Loca Colón de las Dolmas Óyelo La Santi, la Santi, la Santi Y el DL Latin King Ahí va Ahí va para Ricardo Santomar Para Ricardo Santomar Son al viento en Izapalapa Es el cubano Ahí va para el cubano Y su palito Leo Palpedín Eslocha El bebé Y el famoso cubano Saludos esenciales a Ricardo Santomar Saludos esenciales a la esposa Inés Vámonos Vámonos No, no Para el Homar El Mario El Homar y el Homario Para el Boca Luz Con la banda de los mapas En la iglesia Tú me lleves A bailar en cha 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 Un baile que está de moda Y tiene muy buen compás ¿Cómo dices? Como no Con la banda de los mapas Sí, sí, sí Quiero mi cariñito Ahí va para Quique Boy A Sayuta USA Sonido sin nombre Vámonos Para el Quique Boy Sonido sin nombre Para el Chivo Para que baile y venga goza Hoy no le voy a gozar Hay más para Quique Parte de el dial de Cisna Vanessa Los hermanos de Bayor Llegó Michel Son novios Ay, qué bonita te ves a ti Ahora es el bongos Para el gato de la iglesia Para el gato de la iglesia De Riete Palma Cumba Guillemilla El Magda Pollo Sonido del Oso Toda la gente de la Occiera del Chabor Siempre la coca Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo dice Baila de la Occiera del Chor Cosita rica Ven a gozar Baila de la Occiera del Chor Para que baile y venga goza Baila de la Occiera del Chor Para el cubano La máquina de la Occiera del Chor La máquina de la Occiera del Chor Es el Chabelo El Chabelo Y Ramón Rojo Villa Aunque no se hagan el cabrón Ya que chingados Amigos por siempre Hemos ido a tu baile Y a tu colonia rap Algo para el sonido Palenlo Ya sabes quién Baila de la Occiera del Chor Cosita rica Ven a gozar Baila de la Occiera del Chor Saludos a los Roddy La gestión del Chor La Occiera del Chor Su granada es Caibo Desde KTP Para los cines y llenados Hoy y siempre Para el Fijol El Fijol de la Unidad de Losarios Sonido Cartagena Lalo Allá 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 Apopiches ricas que te agarras Para César Para Víctor y Vili Todos los petroleros Sí, sí, sí O sea que todavía que no se tenga la sensación del paro Dice Allá Llegó el comandante Pericles La mano del tepito Para el comandante Pericles Y el 57 de las secas Cosita linda ven a gozar Al compás de mi cha 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 Para mi compadre El rey es esta noche Bueno pues hoy, hoy vamos a muy buen paso Queremos saludar a Carlos Sandoval de la zona oriente de Iztapalapa Saludos para Kenyon, para Bala, para Chapal, para Poco, para tierras del barrio Chemo Hoy para la gente de la ciudad de Puebla que nos acompaña, muchas gracias en este programa Y si me gusta como me besas, a lo mejor yo me encuentro Queremos recordarles, queremos invitarnos para el día de mañana a todos los de barrios Sonido Superdeque, Sonido Fascinación, disco móvil, canadá, sonido de Iztapalapa, Jorge Brauso, este es el número 97 Alianza en el mexicano y Sonido Máser el día de mañana en este mismo lugar Queremos saludar al país de Milpanta Que nos acompañan en este programa Y bueno jóvenes, nos queda un tema porque ya viene la participación de Ramón Rojo Villa Sonido a la Chaca Hoy no nos vamos a ir hasta que el público diga basa Ya se distribuye el primer sonido de la noche Queda Ramón Rojo Villa Y cerramos con Sonido a la Coca, ok Allá nos tenemos que ir, todo se va a acabar temprano Tenemos un solo para el rata y su chavo, para el rey, para el swank y para la banda burra Que nos acompañan Vamos a bailar, te va a que nos dice Hoy, hoy quiero dedicar ese tema muy esencial para Raúl Perea de Cinerrumba 97 con su esposa Mariano y Jesús Despertosamente con mucho cariño Y para la gente que gusta y sabe de la buena música Aquí